Como siempre ubicados sobre las calles de Puerto Viejo y este 31 de diciembre finalizando el 2020. Para muchos buenos, para otros no tan buenos y para otros malos. Pero lo importante o la realidad de este caso es que la gente se encuentra en las calles también pues realizando sus actividades. Y el día de hoy vamos a conversar con un amigo que se encuentra por acá para que nos dé a conocer cómo le ha ido el año, el 2020. ¿Cómo está amigo? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bien, con el favor de Dios pues este año nos ha ido bien, pero la pandemia es la que nos ha aguantado un poco. Pero gracias a Dios, con salud, estamos bien. Sin embargo, pues esperamos que este nuevo año sea de benester, que sea de beneficio para toda la gente que nos está viendo, para que tenga conocimiento. Que este 2021 pues sea para todo un año mucho mejor que el que se va. Y bueno, saludos para la familia, para todas las amistades. ¿Usted de dónde es? De 24 de mayo. Bueno, pues saludos a la gente de 24 de mayo. Saludos para la gente de 24 de mayo, a mi madre, mis hermanos y mis sobrinos. ¿Con quién va a pasar usted este fin de año? Este año pues la pasaremos aquí en el garaje, trabajando, acompañado de Víctor, de la señora de Laida y toda la familia Zambrano Molina. Qué bien, pues ahí están, ahí están pues palabras de las personas que de una u otra forma están siempre en sintonía nuestra y por supuesto despidiendo lo que es este 2000, este 2020. Que como indico, para unos buenos, para otros de manera intermedia y para otros totalmente malos.